Este taller de búsqueda de empleo cuenta con diferentes monográficos. Currículum vitae, autocandidaturas, búsqueda online, habilidades sociales para enfrentarse a las entrevistas de trabajo, habilidades sociales para la solución de conflictos en el entorno laboral y agenda de búsqueda de empleo. Todo ello con el fin de resultar lo más productivo posible para los participantes. Están bastante contentos y les está sirviendo. Es decir, tampoco son talleres tediosos o talleres largos, sino son cosas muy concretas, muy prácticas, que sirvan como para impulsar o para reforzar o para remotivar. Hay mucha gente que está muy desmotivada ya de buscar y no encontrar. Y es dar unas herramientas nuevas, unas estrategias nuevas que te vuelvan a poner en la órbita de la búsqueda. La actuación se enmarca dentro del programa regional de integración social que se está llevando a cabo en la puebla de Almoradiel hasta el próximo mes de diciembre. En él participan un total de 25 alumnos con distintos intereses, pero con un objetivo común, volver a formar parte del mercado laboral. Si tú no tienes empleo, vas a tener muchas dificultades a la hora de desenvolverte en la sociedad, porque te está limitando a la hora de un poder adquisitivo, de un salir, de hacer ciertas cosas para las que necesitas tener un trabajo y todo lo que ello conlleva. Además, el trabajo ya no nos aporta únicamente el tema de poder adquisitivo, sino también la auto.